Jesús se retiró a una montaña a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro. Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado El Celote, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles, que el Señor llamó, como escuchábamos en el Evangelio, me parece importante destacar en este fragmento del Evangelio la actitud de Jesús. Un Jesús que no actúa solo. Jesús que se retira a la montaña a orar con su Padre. Y un Jesús que baja a la llanura junto con sus apóstoles. Este Jesús que cuenta con los demás. No es un Jesús, no es el Hijo de Dios, que solo Él con su poder puede salvar al mundo. Lo puede hacer, pero quiere contar contigo. Quiere contar con su iglesia. Quiere contar con cada uno de sus hermanos. Dios quiere contar con nosotros. Esa es la buena noticia. Por eso celebramos también a los apóstoles, que como decíamos en la oración del inicio, en la oración colecta, es gracias a ellos, a su predicación, que hasta hoy llega la buena noticia. Y hoy también nosotros tenemos la responsabilidad y la alegría de poder anunciar la buena noticia a nuestros hermanos y hermanas. El Señor cuenta contigo. El Señor cuenta conmigo. Esta noticia, esta lógica de Dios, que no tiene mucha lógica. Un Dios que lo puede todo. Sin embargo, es un Dios que es amor. Y que por lo tanto la relación con los demás es esencial. Y con sus criaturas, con sus hijos e hijas que somos nosotros, también esa relación para Dios es importantísima. Por eso, Jesús no actúa solo. Jesús habla con su Padre. Jesús forma una comunidad, que son sus apóstoles. Jesús camina en la tierra. Y hoy se hace presente gracias a vos, que estás allí, escuchando esta Eucaristía. Jesús, Dios, se hace presente en la tierra también, gracias a la Eucaristía, a la predicación de su palabra, a la vida comunitaria, los sacramentos todos. Y en tu vida también se hace presente Dios hoy aquí en la tierra. Dios necesita de tus ojos para mirar con cariño. Dios quiere contar con tus brazos para abrazar a tantos y tantas que necesitan de un abrazo. Dios quiere contar con tus manos para acariciar a los demás, para trabajar por los demás. Dios cuenta contigo, así como contó con Simón, con Judas. Seguramente conocía sus límites, seguramente conocía a qué no eran capaces. Pero Dios se fía de nosotros, confía en nosotros, quiere contar con nosotros. Y vos te podés preguntar, ¿qué puedo hacer yo que Dios quiera que haga? Y esa es la pregunta a la que hoy te invito a que nos podamos hacer. ¿Qué es lo que Dios hoy me está pidiendo? ¿Puedo estar en mi casa y puedo rezar por tantos y tantas que necesitan de mi oración? ¿Puedo brindar una sonrisa y tratar bien a los que viven conmigo? ¿Puedo estar atento, atenta a lo que le pasa a los demás? ¿Puedo cuidar mi salud también? Esa es una forma de cuidarme y de cuidar a los demás. Podemos hacer tantas cosas, por pequeñas que sean, son grandes gestos que Dios cuenta con ellos. Dios cuenta con ellos. Hoy te invito a que podamos profundizar en este misterio de un Dios que cuenta contigo, que necesita de tus manos, de tus brazos, de tus ojos, de tus labios, para anunciar esta buena noticia y anunciarle a todo el mundo que Él es un Padre bueno, que ama a todos, que nos quiere felices aquí y en la eternidad. Esa es la buena noticia y nos confiamos a la intercesión de los santos apóstoles Simón y Judas para que ellos, como un día, tuvieron que anunciar la buena noticia de Jesús en su tiempo. Ellos también hoy, con su intercesión y su ejemplo, nos sigan impulsando a anunciar la buena noticia de Jesús en la realidad que hoy nos toca vivir. ¡Suscríbete al canal!